La Vaja Protagonistas Dan Hedaya M.M.T. Watch Garrett Morris Barney Martin Y Morgan Freeman Con este juguito Ahora Solo un amistoso juego de cartas No es muy difícil entrar a este juego Pero salir puede ser totalmente distinto Verán Hay una carta loca sobre la mesa En una baraja que ha sido revuelta y cortada En la dimensión desconocida Escalera al Rey ¿Qué les parece? ¿Pueden superarlo? Full de seis es ¿Qué? ¿Puedo creerlo? ¡Lo superó! Oye, Nick, ¿verdad? Sí, Nick ¿Por quién dices que viniste? ¿Por quién? ¿En lugar de quién? Ah, Norman Es mi primo Sí, Norman Está enfermo, ¿eh? Sí Shirley no lo dejó salir Muy bien Hay que despertar Tenemos que ponernos listos para cambiar el juego ¿Cómo cambiar el juego? Es selección del que reparte poder cambiar de juego Estamos jugando póker y póker es el juego Podemos jugar póker abierto ¿Por qué limitarse a un solo juego? Ya lo sé ¿Crees que no sé otros juegos? Bueno, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Béisbol nocturno? Sí, eso tengo en mente ¿No puedo creerlo? ¿Un juego para niños? ¿Qué es béisbol nocturno? Es un juego que inventó Tony cuando tenía diez años Vete al diablo Voy por unas cervezas Ustedes limpien todo esto, ¿eh? ¿No es el juego en el que no se pueden ver las cartas? Sí El nueve es el comodín Mi abuela juega a eso Oh, ya basta Está en un asilo Ya basta ¡Ey, ey, 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 ey! Ya no hay cervezas, Peter ¿No tienes más? Ya se acabó ¿Quieres decirme de quién es la casa? Se supone que tú ibas a poner las cervezas Se me acabó Demándame ¿Juego todas las cartas a la vez? No, Marty Voltea las cartas una por una y apuestas cada vez ¿Entiendes? Tony ¿Vamos a ponernos a jugar o vamos a hablar? ¡Vamos! ¡Da cartas! ¡Da cartas! Sí, sí, sí Está bien Va a ser póker abierto como siempre Olvide lo que dije Olvide que quise llevar variedad y frescura a sus monótonas vidas Ajá Olvide que quise señales algo Martín, tienes un rey abre Juguemos abierto hasta que muramos Ay, no entiendo cómo un hombre puede estar sin cervezas en su casa Es algo que no puedo entender Perdóname, ¿quieres? Tomé algunas esta tarde Otro seis para Nick Otro seis ¿Qué tienes tú con los seises? Oigan, ¿vieron esa película que se trataba del póker, eh? El tranvía llamado Deseo pasó en televisión Un sujeto le dice a su esposa Nada va bien en una mesa de póker que no sean cartas y whisky ¡Ja, ja, ja! ¡Memoria de risa! Ajá Muy gracioso, Marty Pete, ¿por qué bebiste toda la cerveza, eh? No tenía nada que hacer Ningún buen programa ¿Cosiguió un empleo? Ya te dije, el mercado está flojo También tu cabeza Pete, ¿tu esposa trabaja? Eh, a Pete no le gusta hablar de su esposa Perdóname ¿Está enferma? No Solo que a él no le gusta hablar de ella O sea, yo salgo Pete, ¿dónde está el baño? ¿Dónde estaba hace una hora, Marty? ¡Claro! Otro seis para mí, un par ¿Otro seis? ¿Qué pasa contigo? No quiero parecer entrometido, pero son demasiados seises para un solo hombre, ¿no crees? ¿De veras? No lo había notado No juego Pete, ¿tienes agua? Sí, en la cocina La dejo en el grifo para dar espacio, ¿sabes? Gracias, con permiso Lo sabía Hay algo extraño en ese hombre Sí, como esa última mano Full de seises De hecho, me parece que en cada mano que ha ganado Ha tenido tres seises Seis, seis, seis No es normal que alguien tenga tres seises en cada mano Creo que todos sabemos lo que dicen, que significan tres seises juntos ¿Verdad? ¿O no? Ah, sí El número del mal Ah, seis, seis, seis Sí Así que si se pensara un poco en lo que está pasando Alguien podría pensar que Mike es el diablo Un momento Ah, ¿por qué no nos aseguramos si salimos de toda duda, eh? Peter Voltea sus cartas No, no puedes hacer eso Estamos jugando Tony, tal vez esto es más importante Vamos, Peter Es cierto, teníamos razones, el diablo ¿Y qué hace el diablo Nueva Jersey? ¿De qué estás hablando? Él debe vivir aquí Bien, ¿qué estás haciendo en casa? Llamemos a Norman Él es su primo Debe saber Eh, Tony Creo que yo lo sé Solo hay una razón Por la que el diablo va a alguna parte Y todos lo saben Vino por uno de nosotros Cierra la boca No, Tony Es cierto, amigo Yo veo las noticias La pregunta es, ¿quién? Es casa de Peter Sí ¿Y qué? Eh, Jake es el que tiene los dolores No, 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 no Yo ya no los tengo Yo ya me siento bien Estoy saludable ¡Véanme! En serio ¿Norman no está? ¿Pasa algo malo? Acabamos de llamar a Norman No está en casa, enfermo No está en casa Punto Sí Además queremos saber qué quiere decir esto ¡Seis, seis, seis! Norman salió a visitar a una tía enferma Perdón Ahora es una tía muerta ¿Es decir que Tú eres el diablo? Ajá Temo que sí, Tony ¿Y eso de que eres el primo de Norman? Pues solo un truco Bueno Creo que debía haberlo dicho antes Sabía que harían mucho el broto No quería echarles a perder el juego Muchas gracias, amigo Gracias por quitarnos nuestra plata Ja Pueden conservar el dinero ¡No! No es por dinero Es la forma de hacer las cosas Sí, sí, eso es Si querías venir aquí a jugar póker Bien podrías habernos dicho ¡Ey, hola! Soy el príncipe de las tinieblas ¿Y puedo jugar unas manos? Tiene razón, lo siento Perdónenme Pero de veras pueden guardar su dinero Lo necesitan más que yo Excepto uno de ustedes ¿Y quién será ese? Dime ¿Adivinen? ¡No! ¡No nos digas eso! Una cosa es ser el diablo Y otra ser un pesado Sí, vamos ¿Cuál de todos es? Jay, ¿no? Por lo que hizo en esa fiesta de graduación ¿Oye, qué te pasa, Tony? Yo le compré zapatos a todas las muchachas Sí, sí, es porque mi esposa me abandonó Tú sabes, estuve gritando mucho Pero no me parece justo que mi nombre Está en esa lista de condenados Solo por unos cuantos gritos Creo que es justo ¡Cállate! ¡No me digas que me callé! ¡Yo sector! ¡Caballeros! Por favor Somos jugadores, ¿no? ¿Por qué no hacemos un pequeño juego? Cada uno Toma una carta Y la más alta Gana ¿Eh? No, 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 no. Toma una carta, Tony. ¿Qué hay de Marty? Sí, 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 ¿qué hay de Marty? Todavía está en el baño. Sí, probablemente está ahí leyendo mis revistas. ¿A Marty le gusta leer? Marty sacaría una carta baja. Hay personas que son demasiado inocentes para corromper. No ustedes, caballeros. Tony, toma una. Sí, 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 sí. Ah... Pete... Escucha, Pete. Nosotros limpiaremos aquí. No te preocupes por el desorden, en serio. Yo llamaré a tu esposa. Lo tomará bien, creo que es lo que estaba deseando. ¿Me regalas tu pelota de béisbol? Fue trampa. Fue un truco de carta como lo hacen los magos. ¿Sabías que era yo desde el principio? Chicos, la pasé muy bien. Muchas gracias. Peter y yo tenemos que irnos. No. No. Peter... No iré. A uno. Peter... ...realmente no tienes alternativa. Vamos, ya es tarde. Espera, 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 amigo. Creo que Peter trata de decir que... ...merecen opción de pelear. ¿Qué es lo que sugeres? Temo, caballeros, que... ...no es esa la forma como se hace. Tony tiene razón. Esa es la forma honorable... ...y es lo que hacemos entre los hombres como nosotros. Tal vez no se haga así en el infierno de donde tú vienes... ...pero aquí en Nueva Jersey... ...lo hacemos algo diferente, ¿entiendes? ¿Qué es lo que sugieres? Eh... ...bueno... ...tú y yo. Uno contra uno. Una mano. Y el que gane, gana todo. ¡Bien! Vamos, acepta, amigo, que puedes perder. Lo más seguro es que ganes de todas formas. ¿Qué diablos? Es viernes. Mañana duermo hasta tarde. Un momento, un momento. Nuestro amigo está apostando su alma inmortal. ¿Qué apuestas tú? Dieciocho dólares. Es lógico. Seis más seis más seis es igual a dieciocho. No acepto. Diecinueve. Eso es arte. Diecinueve. Será mejor que yo baraje. Yo reparto. Yo elijo juego. Bola baja. ¿Qué es eso de bola baja? En póker normal... ...gana la mano más alta. Y en bola baja... ...gana la más baja. Ajá. No se quieren cartas buenas. Sí. En bola baja, un par mata a dos pares. Una mano sin ningún par mata a un par. Se buscan tantas cartas diferentes en la mano... ...como sea posible. No se busca ninguna igual a otra. Como seis es. Si tienes tres horribles seis es como Nick Diablo... ...lo ha estado haciendo toda la noche. Lo mejor es que empaques tus cosas y vayas a casa. ¿Qué dices, Nick Diablo? Ríndete, Diablo. Será lo mejor. Señor Diablo para ti. No. Ves, este sujeto es todo un hombre... ...y me enorgullezco de ser su amigo. ¿Qué está pasando? Nick es el diablo y juega con Pete. ¿Por cuánto? Diecinueve dólares. Eso si Pete gana. Si pierde... ...nyquiza llevar su alma. Eso es. Eso es. Sí. Lo tienes. Lo tienes. ¿Qué es esto? Tres cincos en bola baja. ¿Qué clase de mano es esta? No te preocupes. Aún lo tienes. Le llegará otro seis. Me encanta el mano a mano. ¿En serio? Ahí está. Tres iguales. Nick perderá. Se acabó. Se acabó. Un boleto sin regreso. Al infierno. Oh, Dios. No, un momento, un momento. Todo depende de qué tenga él ahí. Puede tener otro seis, en cuyo caso ganas, ¿no? Puede tener un cuarto seis ahí. Sí, y en ese caso tus cuatro cincos matan a los seis. No, Tony. No sabes cuántas posibilidades hay para eso. Unen un millón. Muerto. No más... ...juegos. Vamos, Peter. Nadie se mueva hasta que Peter y yo salgamos. No entiendo. ¿Cuál es esta carta? ¡No, Tony! ¡No, Tony! ¡No, Tony! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un seis! ¡Pete es un cuarto seis! ¿Es cierto? Así que Pete gana. Sí, sí, es otro seis. Tienes cuatro seis, ese amigo. No, trataste de engañarnos. Sí, pero no engañaste al bueno de Marty. ¡Viene eso, Marty! Sí, sí, es algo bueno, Marty. Muy bueno, gracias. El cinco gana al seis. No entiendo este juego. No fue muy deportivo lo que hiciste. Sí, fue una sucia trampa, yo diría. Déjame decirte que con eso no ganas el respeto de nadie. En esta parte del país está mal hecho. Caballeros, lo siento. De veras, no pude contenerme. Soy el diablo. ¿Qué esperaban? Sí, claro. Está bien, está bien. ¿Lo ven? Lo he reparado. Esto no es un procedimiento normal. Pero no quiero que se diga que no soy un diablo generoso. Peter, gracias por tu hospitalidad. Quizá yo organice el próximo juego. Y me aseguraré de que todos ustedes sean invitados. Buenas noches. Oigan, muchachos. Vengan acá. Vengan. Miren todo esto. Creo que he muerto y llegué al cielo. Oye, el refrigerador está lleno de cervezas y de las que a mí me gustan. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a gozarlo! Bueno, ¿qué es esto? ¿Una reunión? ¿Un juego de póker o una fiesta de suegras? ¿Vinimos a hablar o vinimos a jugar, carpa? Oye, Marty, ¿tú das? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tal un póker abierto? Es un buen juego. Sí. Escuchen. ¿Qué les parece si vamos a pescar el domingo? No sé, Tony. Creo que mi mujer quiere ir a la iglesia. ¿Cómo? Sí, creo que este domingo iré con ella para apaciguarla. No está mal. ¿Y tú, Pete, ¿quieres ir a pescar? No había pensado ir a mi pueblo en el auto. Mi esposa está allá con su madre y quería llegar de sorpresa y divertirlas un poco. Hagan sus apuestas. Oye, Nick te debe 19 dólares. Olvídalo. Con toda esa comida estamos en paz. Hay un viejo refrán muy mencionado pero poco escuchado. Nunca juegues con el diablo. Pero si por casualidad se tiene que hacer, es agradable saber que puedes ser un buen compañero de juego. Solo un juego de cartas entre un grupo de amigos que acaban de volver de la dimensión desconocida.